Hoy tengo que hacer video review y comparativa con estos dos nuevos modelos de auriculares inalámbricos Bluetooth de AUKEY La nueva serie KEY, veremos estos auriculares ya, nuevo diseño de este año 2020, merecen la pena Eso es Stratos Tech, comenzamos Bueno, si lleváis ya un tiempo en el canal de YouTube, sabréis que AUKEY es la marca con la que más he colaborado Y por supuesto la más antigua de todas, llevaré colorando con AUKEY como 7 años, no exagero Y estoy muy contento con ella porque es una marca que nunca defraude, tiene unos buenos productos Y me ha enviado su nueva serie de auriculares, Series KEY, que son unos auriculares ya de nueva generación Desde el año 2020 con sistemas de carga inalámbrica, carga rápida incluso y otras tecnologías que vamos a ver en este video En este caso me han enviado dos modelos, estos que son un modelo que cuestan unos 60€ aproximadamente en Amazon Que tendréis los lances de compra abajo en la descripción, que son tipo cuello, que como veis tienen esta parte que es de silicona Que se engancha aquí al cuello, como veis se queda aquí en el cuello Y ya te introduces luego los auriculares en tu oído y tienes aquí pues controlado los controles y todo Que es un poco pues más práctico vaya Y luego tenemos esta pequeña bolsita, que es una bolsa de silicona Que dentro están los auriculares ya tipo deportivo de AUKEY Que como veis son pues los típicos de toda la vida, que van dentro de la bolsita con un cable Y estos directamente pues se ponen así y van a los oídos Aparte estos son más deportivos porque quiero que veáis que tienen aquí como una gomita que sobresale Que es para que se meta dentro de la oreja y quiero que veáis, mirad Me lo meto dentro de la oreja y se queda tan duro que yo tiro, estáis viendo que estoy tirando y no se sale O sea, tienen mucha fuerza, se quedan muy enganchados bien Y están perfectos para hacer deporte y ese tipo de cosas Además tienen resistencia al agua y PX6 por lo que se pueden mojar con la lluvia, con el sudor este y estos también Cosa que está muy cómoda Vamos a empezar hablando de estos que son también los más económicos Cuestan ahora mismo unos 39€ estos auriculares Bluetooth Hay que tener en cuenta que son de nueva generación ¿Por qué digo esto? Porque primero de todo el puerto de carga que usan ya es por fin USB tipo C Ya nos olvidamos del micro USB Aparte con carga rápida por lo que con solo 10 minutos de carga 10 minutos de carga tienes ya 2 horas de música Eso está súper bien, un día te quedan sin batería, lo pones a cargar y en 10 minutos tienes ya 2 horas de música La batería total cuando lo cargamos al máximo son unas 8 horas de duración Depende del volumen que tengamos, cosa que está muy bien Además esos auriculares Bluetooth están en varios colores Yo tengo esta edición en gris pero también están en otros colores como rojo, azul e incluso negro Cosa que está muy bien Hablemos también de las tecnologías En este caso estos auriculares tienen un montón de tecnologías de audio Tienen sobre todo Bluetooth 5.0, importantísimo Y tienen un sistema nuevo de encendido y apagado que es ya moderno Aukey está pensando en cosas más tecnológicas, más modernas y esto hay otros modelos auriculares Que no lo hacen, cuando están unidos como veis son magnéticos, están apagados Pero cuando los soltamos, ahora mismo se acaban de encender automáticamente y están conectados a mi móvil Al tener Bluetooth 5.0 hace que la conexión sea súper rápida Y con solo separarlos ya están conectados a tu móvil Y si los vuelvo a pegar, se apagan de nuevo Súper sencillo porque si tú los llevas aquí al cuello, claro Y cuando los tienes separados estás escuchando música Pero por ejemplo, te llama tu madre o te llama algún familiar Te los quitas, los unes y se apagan No tienes que estar cruzando botones ni nada Aparte de este sistema, también tiene aquí unos botones Que es para activar primero el asistente de voz que tengas configurado en tu móvil Alexa, Google Home o Siri Aparte para subir volumen y apagarlo Cosa que está súper bien Es muy cómodo y aparte, oye, tiene los nuevos códecs también de sonido, de audio Y una cosa que me ha gustado mucho es la funda La funda es una funda tipo silicona, la verdad Que se pueden hacer, te haces así como un rollito Lo metes dentro y los guardas Y lo mejor de todo es que es una funda súper suave, súper cómoda Y que es súper pequeña Esto cabe en un bolsillo sin ningún tipo de problema Y ahora vamos a hablar del otro modelo Estos costaban 39€, dejará bajo el enlace Y ahora tenemos este modelo que son superiores Que cuestan unos 60€ aproximadamente ¿Qué tienen diferencia con el anterior? Pues básicamente estos tienen tecnología de Qualcomm aptX Tienen un chip un poquito diferente Un chip que es un poco más moderno A nivel de calidad de audio, se me olvidó mencionarlo Los dos están muy bien Estos escuchan espectacular Yo tengo en mi casa como, sin exagerar, 5 modelos de auriculares Bluetooth Los he ido comparando uno a uno con canciones Probándolos Y estos suenan súper rotundo Los bajos súper bien No hacen sonidos metálicos Ni se escuchan raros Se escuchan súper bien Y estos, a nivel de comparativa, son más o menos iguales Yo no he notado una diferencia de audio diferente Si son mejores o peores Para mí suenan igual, pero la diferencia es que estos Aparte en el chip de aptX de Qualcomm Tienen un pequeño ecualizador Tienen un botón que es un ecualizador de audio Cuando lo pulsas te pone Puedes cambiar entre tres modos de ecualización de audio Al que tú quieras, a tu gusto Depende del tipo de música que estés escuchando Cosa que está bien Y hoy otros modelos no incluyen un ecualizador interno en los auriculares Aparte este, como veis, se pone aquí en el cuello Y una cosa que tengo que mencionar que no me ha gustado Es que estos son más sencillos de quitar O sea, al no tener ese enganche que tenían los otros Este, lo metes a la oreja Y se quedan bien Pero como veis a la mínima Se caen Estos, por ejemplo, no están muy Pensados para hacer deporte Los otros sí Porque se aguantan mejor Estos, por ejemplo, son más para escuchar música En el transporte público En autobús En tu casa, ¿no? Aparte son más cómodos Al tener esto de silicona Está muy bien Aparte tiene luego detalles en acero Que tienen abajo partes de acero Y también, por supuesto, tienen USB tipo C Carga rápida también como los otros Y una cosa que tampoco No me ha gustado Es que estos no tienen funda Es decir, este modelo El otro sí que he visto Que tiene una fundita Que se metían dentro Era muy cómoda Estos no tienen ningún tipo de funda Entonces, claro Una vez que los dejas de usar Pues tienes aquí El cable aquí conectado No los puedo guardar en un sitio Y si, por ejemplo Vamos a mostrar un ejemplo Me voy a ver a mi abuela Y me llevo únicamente mi móvil Mis llaves y mi cartera Y mis auriculares En este caso En esta fundita tan pequeña Pues creo que veas Que es súper pequeña Que se puede hacer una bola Lo puedo meter en un bolsillo Sin problema En este caso con estos Pues es un poco más impráctico ¿No? Tienes que llevar una mochila Alguna bandolera para dejarlos Porque no se pueden plegar Tampoco se pueden guardar En un sitio como una funda Entonces Me hubiese gustado Que estos hubiesen Al menos por el precio que tienen Que son 60 euros Una pequeña funda incluida Para poder guardarlos Cuando no los usamos Y aparte de eso También tienen la tecnología esta De que cuando se separan Se desconectan Pero en este caso Tienen un botón de encendido Único Y cuando se desconectan Los auriculares Se pone el play Se ponen a reproducir la música Pero cuando se unen Se pausa en este caso No se apagan como los otros Cosa que también está muy bien Y una cosa que a mi Me hubiese gustado Que en este modelo No tienen Es que hubiesen tenido Cancelación de ruido activa Ninguno de los dos Tienen cancelación de ruido En este caso Tengo que decir Que estos Cancelan el ruido muy bien Por el sistema que tienen De la oreja De que aíslan mucho el sonido Porque es un sistema Muy cerrado Y que no se escapa Por lo que hace vacío Y no escuchan nada En este caso Estos No lo hacen tan bien Como estos Y es una cosa a mencionar Vaya Al final y al cabo Las conclusiones ¿Cuáles son? Pues son nuevos modelos Este año 2020 Con premios de diseño Están muy bien hechos Sobre todo muy bien construidos La silicona es muy cómoda Es muy premium Los acabados Los han hecho bastante bien Tienen el sistema de carga rápida Con carga Con USB tipo C La tecnología está Ahí que cuando lo separan Lo saben Eso está muy guay Cosa que otros modelos no tienen A nivel de calidad de audio Son muy superiores Al resto Que te puedes comprar Por 20 euros Porque yo he probado auriculares De 20 euros Y se escuchan bien Pero esto es otro nivel A nivel de calidad de audio Entonces Eso hay que mencionarlo ¿Yo cuál me compraría? Yo sin dudarlo Me compraría Los que he comentado De 39 euros Que están en color gris Que la verdad es que el color Me gusta mucho Con esta fundita Porque son más cómodos Porque se aguantan mejor En el oído Porque tienen la fundita Y tampoco son tan aparatosos Como estos Que esos también están bien Suenan muy bien Pero En mi caso personal Prefiro el otro modelo Estoy ya a gustos Personales Vaya Recordad que abajo en la descripción Tiene los enlaces de compra También tengo otro modelo Que no he podido probar Que son Tipo Como los de Apple Que no tienen ni siquiera cables Que son Con una base de carga Y aparte Tienen carga inalámbrica Incluso Que también dejaré abajo Que son más caros Cuestan como 80 euros Esos No los he podido probar Si me los envían Oye pues los podré probar Pero hasta ahora Estos dos modelos De la nueva serie Que hay de AUK Y están muy bien Personalmente me quedaría con estos Y nada más Espero que os haya gustado mucho este vídeo Comentar Que te ha parecido Por supuesto Si te los comprarías Y si tienes otro modelo Que te guste Nada Hasta aquí este vídeo Y nos vemos Hasta otra Adiós